Enrique Malacara Martínez, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, informó que más de 800 potosinos hasta el corte de junio se mantenían privados de su libertad en el país del norte. Sin embargo, enfatizó que cerca del 90% de los casos se deben a detenciones por asuntos migratorios. En cuanto a delitos graves, explicó que hay una persona en Dallas a quien no le han comprobado su culpabilidad. Sin embargo, dijo que cuenta con un proyecto de cadena perpetua que está en proceso. Agregó que en este caso la defensa del imputado es privada y tanto él como su familia no han aceptado el apoyo de las autoridades de México.